Última hora. Nueva información sobre la relación de El Juagar con el caso Devani. Te invito a mirar este video hasta el final y a suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. A dos meses de que fue encontrado el cuerpo de Devani Escobar Basaldúa en la cisterna del motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el implicado, Gustavo Soto, acudió a la Fiscalía de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Cabe recordar que en este caso se trata del chofer del servicio de taxi por aplicación y quien tomó la última fotografía a la joven. En entrevista dijo que en todo este tiempo ya no había sido requerido por la autoridad para ampliarla, declaración que realizó días posteriores al hallazgo de la universitaria. Además, señaló que como ciudadano méxico-americano solicitará el apoyo de las autoridades estadounidenses porque teme por su vida y la de su familia. El hombre, quien a través de redes sociales fue vinculado con el caso, también compartió que viajó de Estados Unidos a Monterrey para presentar las denuncias por difamación en contra de los youtubers que considera que lo han desacreditado. Gustavo Soto comentó que el martes 21 de junio estuvo ante la autoridad por 15 horas y este miércoles interpuso una denuncia en contra de algunos youtubers por difamación. Yo vine aquí por voluntad propia. A mí no me están buscando. Estuve dando esta entrevista durante 14 horas porque yo no fui requerido, aclaró. Añadió que lo que lo empujó a buscar un acercamiento con las autoridades son los youtubers que lo están difamando y dañado su nombre. Saliendo de aquí, que tengo una entrevista con la psicóloga. Saliendo de aquí voy a presentar mi demanda contra seis youtubers, adelantó. En tanto, Mario Escobar, papá de Devani, no acudió a la fiscalía debido a que se encuentra en Galeana, a poco más de 200 kilómetros de Monterrey, debido a que están realizando un mural en la última morada. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees en las declaraciones de este sujeto? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!